¿Qué es la Biblia? La Biblia forma parte de la creación, no solo en mi caso, sino de muchos otros artistas, escritores judíos, en los que participa la Biblia de muchas formas, como luego podré decir. Al principio hablaré en general de lo que es la Biblia para el judaísmo y luego me centraré en cómo ha repercutido también en mi trabajo y en el trabajo de otros escritores. La Biblia, de lo que estamos hablando cuando hablamos en el judaísmo de Biblia, hablamos de Torah. La Torah son los cinco libros que pertenecen al Tanaj, que es la composición de los cinco libros, más Nebihim y Ketuvim. La Biblia se podría entender como una genealogía familiar de la que forma parte el pueblo judío y que da comienzo con Bereshit, que es en el principio. Que además empieza con la palabra en el principio. En el principio habla de la creación, de manera que esta genealogía lo que te quiere indicar es que cuando se habla de una familia, en realidad se habla de la humanidad. Y por eso en el origen está una pareja que es el que da origen a toda la humanidad para indicarnos que esa humanidad forma parte del todo y que no hay nadie superior al otro. Formamos parte de una humanidad común. Ese está en el origen de la Torah y esa forma parte del origen de esa genealogía. Para mí la Biblia y los judíos formamos parte de una comunidad de lectores a lo largo de los siglos en los que participamos de esa lectura compartida. La Biblia, la Torah, se divide en pequeños párrafos que se leen todas las semanas. En todas las comunidades religiosas judías ese trozo de Biblia se lee al principio de la semana, es decir, el último día de la semana que es el sábado. Para nosotros el sábado es el último día de la semana, mientras que para el mundo cristiano el domingo forma parte del primer día y es el que se celebra. La Torah, son estos cinco libros, cuentan cómo esta genealogía que parte del Bereshit forma parte de una historia de un pueblo que tiene su origen como pueblo, como idea mística, digamos, de pueblo en Abraham, pero como idea de pueblo en Moisés, que es donde adquiere el conocimiento y adquiere la ley. La ley, que son las tablas de la ley, se da en el desierto. Es decir, en la Biblia tenemos varias lecturas. Por un lado tenemos una lectura que podríamos entenderla con ciertos matices como una lectura histórica y a través de esa lectura histórica nos van dando claves para dar también una lectura filosófica. Y a partir de esa lectura filosófica también tenemos una tercera lectura que es la lectura cabalística, que es la lectura mística. Cuando nos quedamos en la lectura histórica nos quedamos en la lectura de un pueblo que sale, que tiene varias intervenciones en la historia, que se desarrolla en el exilio, que recibe la ley que le va a conformar y le hace como pueblo en el desierto a través de Moisés, cuando sale de Egipto y ese es el núcleo esencial de su concepción como pueblo. ¿Por qué recibe la ley en el desierto y quién es ese Dios con el que dialoga que le da la ley en el desierto? Esa es la clave esencial y que conforma la idea del pueblo judío. ¿Por qué en el desierto? La palabra desierto en hebreo tiene el mismo origen que la palabra palabra y es en el desierto porque de esa manera el pueblo se conforma de una manera que le hace comprender que él está en el exilio. O sea, tenemos que entendernos siempre como alguien en el que no tenemos una pertenencia esencial con la tierra. La tierra es algo que se adquiere, que no le pertenece al pueblo y esa pertenencia del pueblo es la comprensión de que eres extranjero. Todos los días en la lectura que se hace de las oraciones que decimos los judíos está la clave. Es Dios que te da la ley en el desierto porque eres extranjero y extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Es Dios que te saca de Egipto. De alguna manera ese Egipto se convierte en la metáfora del exilio y el pueblo en ese exilio es cuando adquiere la conciencia de pueblo. Esa ley que recibe en el desierto, esa ley, si la leemos detenidamente, nos damos cuenta que es la base de los derechos del hombre. ¿Por qué? Pues porque incluso está el día del reposo. El sábado es el día en el que el hombre tiene la obligación, es una obligación entre comillas de descansar. Y es un descanso casi mítico porque lo que consiste ese descanso es liberarte de cualquier obligación que tiene que ver con el sometimiento del hombre. Es decir, el hombre es un ser libre, dialoga con Dios y en ese diálogo tiene que encontrar su propia identidad. Y la encuentra en la liberación de las obligaciones diarias que tienen que ver desde el nivel más básico cocinar para poder alimentarse hasta el trabajo que te somete a un poder externo que te obliga diariamente a poder, a la manutención y tener que trabajar para poder mantenerte. Esta está la clave, está en los diez mandamientos que hacen que quiera entenderse al hombre como un ser libre. Esta es la clave de la Biblia judía. Y está, como digo, por un lado está esta historia que te habla de un pueblo que pasa por un proceso muy largo, que incluso adquiere la tierra y que tiene una serie de reyes, luego viene el primer templo, se destruye el segundo y empieza en un largo exilio hasta la vuelta a la tierra en la actualidad. Y por otro lado, hay una lectura que tiene que ver con la mística, que es atribuir a cada letra de la Biblia un número y a través de esa interpretación poder entender cómo hay una segunda y tercera lectura de lo que se está leyendo a través de la historia de Abraham, a través de la historia de Isaac y la historia de Jacob. Pero también hay otra lectura que tiene que ver con un código legal, que es cómo convierto esto en algo en lo que yo pueda interpretarlo y entenderlo en mi vida cotidiana, y es el Talmud. Cuando empieza el primer exilio, que es en 300 años antes de la era común, cuando se destruye el primer templo, ahí comienza a darse cuenta que no basta con una transmisión oral de la ley, sino que se necesita un código escrito y empieza la escritura del Talmud, que es una lectura también de la Biblia y a través de esa lectura y de la recopilación de la ley oral se escribe a través de discusiones cómo es esa ley en la vida diaria. Por ejemplo, hemos hablado antes del sábado y cómo es el descanso, pero a partir de allí se preguntan ¿pero cómo se descansa? ¿qué significa descansa? ¿qué significa lo que se puede y lo que no se puede hacer? ¿cuáles son las obligaciones? Cuando se dice que no se puede cocinar, ¿a qué se refiere? ¿no se puede cocinar? ¿de qué modo? ¿enciendo o no enciendo? Cuando empiezas una discusión profunda, que se da además a lo largo de los siglos, en las que en el propio código se recogen las opiniones que se aceptan y las que no se aceptan, de modo que queda un diálogo transversal e histórico que nos llega hasta nuestros días. Por eso esa enseñanza a través del diálogo se dice que es una enseñanza tal múdica que es muy interesante porque se hace a través de la pregunta. El otro día un príncipe de Asturias, Santiel se llama, creo que es un filósofo que acaban de recibir el premio Príncipe de Asturias, quise ver en YouTube cómo eran sus clases y me resultó curioso porque él inicia las clases a través de las preguntas y esas preguntas tienen que ver también con el método tal múdico. Bueno, hasta aquí, y así en breves rasgos, lo que, cómo, cómo es, qué significa cuando hablamos de la Biblia, es decir, de la Torá. Recordar que son los cinco libros que tienen que ver con toda la historia que todos conocéis, de Abraham, Isaac y Jacob, las tablas de, la recepción de las tablas de Moisés. A partir de allí, los profetas y también una parte que es menos conocida, que tiene que ver con el tal múdico, que es la lectura de esos cinco libros. En mi caso, forma parte también de la práctica judía. Como digo, los libros se dividen y se leen todas las semanas un párrafo. Acabamos de celebrar el año 5.779 y justo se comienza la lectura de la Biblia. La semana pasada se leía Lej Lejá, es decir, Bete, que es lo que se le dice a Abraham para que salga de su tierra. Esa es una parte muy importante porque Abraham representa el primer hombre que inicia el diálogo con Dios único. Y es una revolución dentro del pensamiento de la humanidad en la que se inicia un diálogo con el Dios único y en el que hay la ruptura con la idolatría. La peculiar de Abraham no es el primer monoteísta, pero sí es el primer hombre que se revela en contra de la idolatría. En mi caso, y en el caso de muchos escritores, si analizamos la obra de muchos pensadores judíos, de muchos escritores, los personajes bíblicos están muy presentes en su obra. En el caso de Albert Cohen, que es un escritor francés, él tiene un diálogo constante con el Dios de la Biblia. Hay un narrador presente que dialoga con ese Dios único. Aparece un profeta, que es el profeta Natán, y aparecen muchos personajes como David. Y él incluso en su obra hace una especie de alter ego con el rey David, en el que su personaje seduce a una mujer casada, como es el caso del rey David, que hay también una seducción en una especie de escena que se describe en la Biblia. Él hace, además, en su novela también un juego con ese personaje. Yo tengo una novela que trabajo el personaje de la reina Esther. Trabajo el personaje de Esther la reina, que es una mujer que es un libro muy interesante. Si tenéis oportunidad, leer el libro de la reina Esther, porque ahí también se ve muy bien una interpretación de cómo en el libro de la reina Esther y cómo se celebra en el mundo judío la historia de la reina Esther, explica la forma que tiene el pueblo judío de vivir la Biblia. Porque, además de la lectura constante y semanal, y con esto ya termino, en el pueblo judío se hace una especie de psicodrama con la Biblia. Es decir, hay dos libros esenciales con los que se vive de una manera presente, que es el libro de la salida de Egipto, la Gada de Pesach y el libro de la reina Esther. La Gada de Pesach es la salida de Egipto, que se vive en la familia y se celebra durante ocho días, pero dos de los primeros días se lee la Biblia en familia. Cada uno de los miembros de la familia lee un párrafo. El libro se ha compuesto para que sea leído. Y para mí, personalmente, creo que esta es la clave de la pervivencia del pueblo judío. Porque en esta lectura de la Biblia se hace una especie de psicodrama en el que la familia se representa a sí misma como si ella misma saliera de Egipto. Se dice, yo y no otro. Y entonces la pregunta que hace el niño al padre dice, ¿por qué esta noche lo celebramos diferente? Porque salimos de Egipto y Dios nos sacó. Ese nos, el incorporar nuestra historia presente después de cinco mil años en esa historia del pasado, vivir el pasado como si acabara de suceder, es la clave de la manera de entender la historia judía, que no es historia sino memoria. Lo convertimos en memoria personal. Y la historia de Esther, que es la que digo que he trabajado en esa novela, eso tiene que ver, es una obligación, ya no en casa, sino la obligación está de leer el libro en la sinagoga, de ser receptor, de ser testigos, de convertirte en testigo y oír la historia de la reina Esther, en la que allí, y ahí se cierra el ciclo, la presencia de Dios está oculta en la historia. Porque lo que nos quieren decir es que después de la Biblia, después de ese recorrido en el que la presencia de Dios está como directa y presente, y hay un diálogo de los personajes con Dios en los que se les puede escuchar y se les puede hablar, en la historia de Esther pasamos ya a lo que es la actualidad. Nuestra actualidad, la presencia de Dios, está oculta en la historia y está a través del azar, está a través de los hechos casuales que nos van sucediendo. Como no hay mucho más tiempo, os lo dejo, os lo lanzo. ¿Cómo es esa presencia? Os lo preguntaría, y si luego hay tiempo, pues podemos volver a hablar de eso. Pero simplemente decir que para el pueblo judío la historia de la Biblia es una historia presente, es una genealogía con la que se dialoga diariamente y semanalmente. Gracias. Gracias. Casi voy a empezar por donde ha terminado Esther. Me ha encantado la idea de que en el mundo judío el Hagadá del Pesaj sea algo tan importante, ¿no? Porque yo creo que es una de las aportaciones que el judeocristianismo, yo siempre hablaré de judeocristianismo o lo procuraré hacer. Porque pienso como tantos otros, como Riquet, Oliver Clement o Girard, que es una misma revelación en dos momentos. Y el judeocristianismo, yo creo que una de las improntas enormes que tiene para la cultura occidental es justo esto, que los grandes pensadores judíos lo que han hecho ha sido plasmar en la cultura aquello que han recibido en su tradición familiar. Yo creo que uno de los elementos más importantes de la influencia del judeocristianismo en el mundo actual es una concepción de la historia nueva, absolutamente novedosa. El mito, en sus versiones arcaicas, siempre expresa a la naturaleza en su ciclo vital, ¿no? Por eso a Nietzsche le atrae tanto Heráclito y le atrae tanto la naturaleza como expresión del mito del eterno retorno, aquello que justifica lo irrelevante que es cada momento de la historia porque se repetirá una y otra vez. La naturaleza tiene este carácter cíclico que arrastra los tiempos, las estaciones, de manera inexorable y no hay lugar para la responsabilidad moral o para una libertad responsable, ¿no? Estamos sometidos a este ciclo natural. Sin embargo, en el judeocristianismo la primera ruptura epistemológica es la comprensión de la historia como algo lineal. Hay un génesis, hay un apocalipsis, hay un principio, un veresid, hay un final. Y en ese íter, en ese itinerario vital, que también se expresa paradigmáticamente en el libro del Éxodo, que es la clave de la Torá, cada acción del hombre tiene su momento vital, moral, responsable. Actúa sobre la historia una persona y la puede cambiar. Y asume la humanidad la responsabilidad de esa acción, ¿no? Que nosotros podemos restaurar o no, ¿no? El Tikkun Olam es un poco la idea de la restauración del mundo, ¿no? Podemos actuar en libertad para cambiar el mundo, que se nos impone como de una manera inexorable en un itinerario que parece que es determinista, pero no lo es. Siempre está sometido a nuestra libertad y a nuestra responsabilidad. Eso es la linealidad de la historia que cambia, esta ruptura epistemológica que cambia al mito arcaico que es cíclico e irrepetitivo. Esta idea, ¿por qué Nietzsche quiere volver a Dionisos o por qué quiere volver otra vez a la exaltación de la naturaleza como vital, etcétera? Es precisamente para evitar esta linealidad de la historia. El segundo punto que tiene que ver con lo que acaba de decir Esther es también importantísimo. Si el éxodo o la Haggadah Pesaj es un paradigma dentro del mundo judío, aquellos judíos que han sido educados en la cultura judía trasladan proyectivamente esta interiorización o esta internalización de esta vida familiar a su proyecto vital. Estoy pensando en la importancia que tiene para la cultura occidental el éxito del esquema marxista de comprensión del universo. Cuando uno lee el éxodo, si leéis a Popper en La miseria del historicismo o a Whiteheats, veréis cómo se quedan impresionados por cómo este esquema del éxodo, el faraón egipto, oprime a un pueblo al que esclaviza y somete a una tiranía feroz. Aparece un líder que es Moisés y que tiene una visión de líder de cómo salvar a un pueblo de esa esclavitud, ponerlo en camino a través del desierto para llevarle a una tierra prometida. Y ya no voy a insistir en lo que ella ha dicho de la tierra y de su posesión, etc. Este esquema mental es un esquema soteriológico, es un mecanismo de salvación, es un mesianismo. Y el mesianismo está absolutamente impregnando toda la cultura occidental. No hay ni una sola utopía totalitaria, sea fascista o sea comunista o sea científica, si leéis a Hasley o a Orwell o a quien sea, veréis que esto se repite una y otra vez, en la que no haya este tipo de proyección, de que ante el diagnóstico de una situación de opresión, como es la esclavitud, o puede ser la del mundo obrero, o la de las clases desfavorecidas, alguien aparece con un mesianismo prometedor, un materialismo prometedor, dice Popper, que pone en marcha una dictadura del proletariado, que es este paso por el desierto que curta a un pueblo para enfrentarse a una situación novedosa y radicalmente distinta a la que ha vivido siendo esclavo, donde tendrá que decidir, tendrá que pelear, tendrá que luchar, conquistar, etc. que justifica esos 40 años de desierto, 40 años que están ahí siendo también otro paradigma de un tiempo indefinido, para poder llegar al final al paraíso comunista. Si leéis el manifiesto comunista de Marx, está escrito en estos términos, y utiliza este lenguaje bíblico por todos los lados, pasado y tamizado por el cristianismo, porque en el fondo ese mesianismo esperanzador trata de crear la utopía, que es la comunión, el que todos los pueblos estén unidos por una misma forma o visión de las cosas, etc., por una justicia económica, es decir, ha secularizado el reino de los cielos o la tierra prometida en el paraíso comunista, lo ha laicizado, lo ha secularizado por la fuerza de la violencia, como partera de una sociedad sin violencia, y esta utopía evidentemente es de origen judeocristiano. El mesianismo es el efecto que ha tenido la Torá y la escritura judeocristiana en la comprensión de la cultura humana del siglo XXI, porque seguimos con estas utopías y estos nuevos mitos, de los que dice Riquer que no nos liberaremos nunca porque el hombre es un creador de mitos, lo que pasa es que ahora los mitos los llamamos ideologías, o los revestimos de pseudociencia, o son decisiones que tomamos a la luz de la sociología o de la ciencia empírica, pero en el fondo son nuevos mitos. Por eso hay que revalorizar al mito en su sentido originario. Y este es el último punto que voy a tocar. ¿Cuál es el sentido originario del mito? La Biblia, desde luego, está contaminada por las culturas contemporáneas, noé, el diluvio, todo esto está en el poema de Gilgamesh, en tantos sitios, en el Numa Ilis, el Mahabrata, en los poemas egipcios de la creación, por todos los lados hay una contaminación cultural, pero también hay una vertiente original absoluta e increíble en la Biblia, y es que este mito se historiza, tiene personajes concretos, no son esas sobrenaturalizaciones que no sabe Levi-Strauss cómo apañarse con ellas, y por el perjuicio inocéntrico no se atreve a juzgarlas porque él es judío, pero reconoce que hay una lógica dentro del mito implacable, habla de combinaciones binarias, para poderlo entender, lo crudo y lo cocido, arriba y abajo, etc., pero no acaba de entender que la lógica implacable del mito no está tanto en la reconstrucción lingüística de la estructura del mito, sino en el contenido, y ahí es donde está el punto clave, de cuál es el contenido de los mitos bíblicos, y si se puede hablar de mitos en la Biblia. Esta tarde desarrollaré más otro punto en la ponencia de los gemelos mitológicos, que es un tema que he estudiado mucho, pero me voy a detener solamente en un punto. Los mitos arcaicos, en comparación con los mitos bíblicos, vamos a llamarlos entre comillas mitos bíblicos, tienen una diferencia trascendental. Los mitos arcaicos tratan en su velamiento lingüístico las sobrenaturalizaciones, los silogicismos, la irracionalidad, las actuaciones puramente líricas que entran dentro del relato mitológico, de ocultar una violencia primordial. El hombre, dice Thomas S. Eliot, no puede resistir demasiada realidad, y entonces la tiene que ocultar. Y se la oculta pasándose de generación en generación relatos que velan la violencia originaria que constituye al ser humano. Esa violencia originaria apenas se puede velar cuando se trata de que el mito se exprese en el rito. Por eso el rito escandalizaba a Levi-Strauss y parecía que era el caos, la violencia indiferenciada, el erotismo desacervado, el caos, la reproducción del caos primordial, con sus muchas versiones. Pero el rito no es más que la expresión fáctica de lo que el mito oculta. Y por eso tiene que expresar esa violencia. Los ritos son todos violentos y el folclore lo repite una y otra vez. Lo que pasa es que difumina este legado cultural del rito y cuando uno ve el carnaval o ve los toros o ve cualquier acontecimiento de este tipo de fiestas como las fallas de Valencia, etc., no percibe, si no es antropólogo cultural, la violencia taimada y escondida que hay detrás de un fenómeno como quemar una falla de un monigote o matar a un toro en una plaza. En estas culturas minoicas el toro es muy importante desde Egipto, en adelante. Sabemos que esto es así, que el toro es un chivo expiatorio, un animal expiatorio. Pero el mito sigue relatando esto ocultando un hecho histórico. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, que la historia relata un crimen originario que deriva de un enfrentamiento rival, tribal, entre pueblos, y por eso hablo yo de los gemelos mitológicos esta tarde, porque Caín y Abel o Prusia y Prashapati o Rómulo y Remo son códigos universales de interpretación de rivalidades tribales que acaban siempre con la muerte de uno y la fundación de un orden social nuevo. Uno mata a otro y funda Alba o funda Not o funda el orden social, una ciudad. El crimen es lo originario que amenaza con destruir a la humanidad. Los mitos en la noche de los tiempos tratan de redescubrir ese acontecimiento histórico originario criminal porque el resultado fue que cuando el crimen tuvo lugar vino un tiempo de paz. Es lo que pasa siempre después de una guerra entre rivales, que viene un tiempo de calma. Entonces, el mito trata de entender esta complejidad que no sabemos cómo ha podido sucedernos, que ha amenazado con autodestruirnos y el rito lo que hace es canalizar esa expresión de la historia de tal forma que haya sustitutos sacrificiales cogidos de aquí y de allá que puedan canalizar eso se llama catarsis en la tragedia griega. Catarsis, evacuar la violencia de todos contra todos en el todos contra uno. Y aquí es donde irrumpe la Biblia con otra ruptura epistemológica radical. Y es que los mitos bíblicos fundacionales, no hablo de los otros de transición o de iniciación o lo que sea, solo de los cosmogónicos, de los fundacionales, aparece siempre la víctima que es elegida para solucionar el problema de una rivalidad tribal, de una rivalidad clánica, de una rivalidad nacional, como fueron los judíos en la Segunda Guerra Mundial en un problema interno de Alemania o como fueron tantos otros pueblos que han sido exterminados por estas diatribas rivales interminables entre pueblos que amenazan su autodestrucción. Y esos mitos continúan, porque va a ser el siglo XXI de nuevo otra vez escenario de ese tipo de rivalidades. Pero ya no sirven los mecanismos expiatorios, ya no salen a la luz los edipos de turno o los sipetotec de turno o los abeles de turno que solucionaban este problema catártico que todos necesitamos, que es ir a desahogar nuestra violencia contra el árbitro. Y este concepto etimológico habría que explicarlo, cuál es la función en la tragedia griega o los farmacoides los que habla Derrida en la diseminación, unos griegos que eran elegidos por su vagabundez, sus enfermedades, sus estereotipos de rareza o de extrañeza o de extranjería que eran alimentados, cuidados por la comunidad y cuando llegaba el momento de las fiestas dionisiacas o cuando llegaba el momento de la ruptura de la primavera o el equinoccio o lo que sea, eran sacrificados y su sacrificio en una masa colectiva unánime que se apelotonaba contra él y le asesinaba traía esa calma, esa especie de positivación de la violencia conducida contra uno. El Fuenteovejuna todos a una, el mecanismo siempre sacrificial que está ahí iluminado desde la pasión de Cristo. Es bueno que en esta Pascua uno muera por todos. Ese mecanismo es puesto en evidencia por la Biblia y por la cultura judio-cristiana. Las víctimas son inocentes. Abel es inocente, Isaac es inocente, Job es inocente, José es inocente, todos los profetas son asesinados y son inocentes, Juan Bautista es asesinado y es inocente y Cristo es el que revela todo esto porque hace poner en claro como un periodista que todo aquello que le va a suceder estaba escrito y profetizado antes de que le sucediese a él. Este es el gran descubrimiento de René Girard en el chivo expiatorio en la violencia y lo sagrado que os recomiendo si os interesan estos temas creo que son libros impresionantes. De hecho, alguno ha sido bestseller en Estados Unidos como la violencia y lo sagrado. Para entender qué cosa, que la revelación judio-cristiana lo que pone en evidencia es que las víctimas estereotipadas elegidas al azar o por sus rasgos en medio de las sociedades y que lo que tratan es de evacuar la violencia del todos contra todos y dirigirla al todos contra uno es un mecanismo sacrificial que ya no funciona porque la revelación ha puesto en evidencia que las víctimas son inocentes. El éxito que ha tenido la revelación está todavía en marcha. Según Riquet o Olivier Kelman el cristianismo, el judio-cristianismo todavía no ha dicho la última palabra y ahora apenas está empezando la importancia de la revelación en el siglo XXI de lo que ha querido decir el judio-cristianismo. O sea, que la historia pasada apenas es un paréntesis comparado con lo que va a venir ahora porque de hecho según ellos el judio-cristianismo ha triunfado en el desvelamiento de la inocencia de las víctimas. Lo que pasa es que ahora estamos en una especie de revelación histriónica que consiste en pensar que todas las víctimas son inocentes y porque somos víctimas podemos ser verdugos. El victimismo es ahora mismo la clave interpretativa hermenéutica de todo conflicto social. Si yo soy víctima tengo el derecho y soy potencial verdugo para el siguiente y así la tortilla va dando la vuelta. Y la historia repite una y otra vez el mismo esquema de rivalidad, expiación, rivalidad, expiación que está perfectamente diseñado o esquematizado en la revelación de los mitos bíblicos. Podría abundar en esto pero a lo mejor esta tarde tenemos otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Verdaderamente un placer estar en esta mesa en esta mañana. Un placer escuchar a Esther escuchar a Ángel. Muchas gracias Pablo por la invitación porque me lo tomo como un regalo. Imaginen ustedes ahora que me corresponde hacer algo un poco complejo. Un poco complejo porque voy a continuar lo que Esther y Ángel han puesto de manifiesto y voy a intentar verlo, leerlo en una novela escrita por mí en la canción de Ruth. Imaginen que de pronto esa novela no es mía es decir, que yo tuviera la obligación en esta mañana de hablar sobre ella y por tanto todo lo que vayan a escuchar intenten ubicarlo dentro de una lectura que considero que en el momento en el que una obra artística está en la calle ya no le pertenece a su autora sino que ya es del mundo en este caso de los lectores y de las lectoras. La canción de Ruth y algunas de las cosas que se han dicho aquí ya y que yo querría abundar en ellas. ¿Qué es un mito? Esta es la primera pregunta probablemente que nos tendríamos que hacer y ha sido puesta ya de manifiesto por las personas que me han precedido en la palabra. Falta quizá añadirle otro ángulo a la hora de analizar qué sentido, qué valor, el porqué de un mito todavía en nuestros días. Ya hemos erradicado evidentemente y de hecho se ha puesto de manifiesto aquí esa falsa creencia de que el mito responde a un sinónimo de falsedad. El mito es un relato que puede estar en el plano de lo histórico que puede estar en el plano también de lo filosófico pero hay un elemento que me parece básico, fundante, no digo fundamental sino fundante dentro de lo que sería el abordaje a la mitología que es el componente psicológico del mismo. Quiero decir, los mitos responden a una psique que puede ser considerada universal, una manera de recoger la experiencia de la realidad de los seres humanos y precisamente en esa forma de recoger la experiencia de la realidad de los seres humanos se repiten las estructuras del relato mítico hasta el punto de que nos podemos encontrar con relatos muy cercanos en cuanto a su composición a pesar de estar alejados quizá en la geografía, en el tiempo y en el espacio. Desde esta perspectiva ¿qué ocurriría con la lectura de esa psique, de esa estructura mítica que como muy bien decía ahora Ángel siempre está digamos que manifestando el relato mítico manifestando los subyacentes rituales es decir que lo que tendríamos que buscar en el mito es precisamente qué rito subyace qué necesidad humana subyace precisamente a ese relato en ese principio que siempre tiene una muerte tiene una desaparición muerte en el sentido real o en el sentido simbólico en cualquier rito qué es lo que se está manifestando y aquí es donde yo querría precisamente centrar mi intervención y aplicarlo a la lectura de la canción de Ruth realmente en esa psique que despierta estamos hablando de la conciencia y la conciencia humana trae consigo evidentemente una responsabilidad y esa responsabilidad se hace de preguntas esa responsabilidad se hace de preguntas porque la conciencia lo primero que hace es preguntar qué lugar jugamos en el mundo que vivimos las cosas que ocurren cuántas de ellas son voluntarias y cuántas de ellas son impuestas por una tradición o por una circunstancia natural no es extraño por lo tanto que los primeros mitos hablen de esa naturaleza cíclica y que el judeo cristianismo traiga consigo también esa lectura pero de una manera digamos que lineal de una manera con un principio y con un final porque en ese principio y en ese final en ese ciclo que de repente cambia de forma estamos creando una simbolización del mundo que ha modificado absolutamente la manera de situar el papel del ser humano en el mundo es decir el ser humano ha dejado de ser una parte de esa naturaleza que por lo tanto responde a sus propias leyes vamos a llamarlo así y cobra un sentido de conciencia y por lo tanto de responsabilidad ¿qué ocurre en el siglo XX? ¿qué ocurre en el siglo XX cuando todo esto que parecía una historia lineal con un principio y con un final y que por lo tanto éramos capaces de situarla en distintas etapas en diferentes etapas que podrían en un momento determinado explicar también el lugar que cada uno de los seres humanos jugamos dentro de ella en el mundo ¿qué ocurre en el siglo XX cuando algunos de los principios sobre los que se había fundamentado una manera de entender el mundo que podríamos llamar Occidente, Europa como queramos cada uno que sitúe un poco la geografía porque también es una geografía simbólica allá donde se encuentre mejor se vienen abajo ¿qué ocurre cuando de repente esos principios de responsabilidad también parece que se vienen abajo? ¿qué ocurre cuando de repente hay pueblos enteros que son considerados ajenos al discurrir de la historia y por haber sublimado vamos a decirlo así una racionalidad lineal que tiene un principio y un fin y que por lo tanto tiene unas leyes y que por lo tanto se puede ir siguiendo todo lo que no entra dentro de ese camino que nos lleva hasta un final determinado es perfectamente digamos que cuestionable y por lo tanto es perfectamente y también en vías de ese final y por medio de esa razón susceptible de ser aniquilado ¿qué ocurre cuando de repente todas las preguntas que nos habíamos hecho con unas respuestas aproximadas no tienen respuesta? ¿qué ocurre cuando la razón se ha quedado absolutamente corta se ha quedado absolutamente corta para dar cuenta de lo que está sucediendo y qué ocurre y esto es el punto central de la canción de Ruth cuando hay otros universos simbólicos que piden también su espacio porque el universo simbólico no lo olvidemos nunca es el que permite unas relaciones de convivencia porque pactamos ese universo simbólico evidentemente la convivencia es posible ¿qué ocurre cuando ese pacto se ha venido abajo y qué ocurre sobre todo cuando hay nuevas voces que hacen preguntas y aquí entra una manera de entender la genealogía desde mi punto de vista que hasta finales del XIX en Occidente o principios del XX no existe que es la genealogía de las mujeres ¿qué ocurre cuando de repente esa voz que no ha tenido voz y que se ha ido adaptando al sistema simbólico al universo simbólico heredado dado pero en el que no ha participado empieza a tener un protagonismo un protagonismo también en el afuera no solamente en el adentro sino también en el sistema social es decir en aquel lugar como digo en el que un sistema simbólico ha exigido un comportamiento para el cual no se le ha hecho ninguna pregunta de cómo quiere estar por qué tiene que estar de qué manera quiere elegir ese mundo aquí yo tendría que aludir en concreto a dos maneras de plantear toda la historia del pensamiento occidental vista desde la perspectiva de dos mujeres una de ellas vamos a decirlo de tradición cristiana que es el caso de María Zambrano a pesar de que es un cristianismo muy heterodoxo y otra clarísimamente de tradición judía que es Hannah Arendt que ocurre cuando de repente la violencia originaria empieza a cuestionarse como arranque de una sociedad y de una cultura y nos hacemos la pregunta de qué ocurriría o qué habría ocurrido o qué puede ocurrir cuando en lugar de apostar por la muerte apostamos por la vida que ocurre cuando en lugar de apostar por el enfrentamiento por ejemplo apostamos por la colaboración qué ocurre cuando esa voz que era una voz que no ha tenido espacio para manifestarse empieza a hablar y ahí es donde se sitúa precisamente la canción de Ruth la canción de Ruth viene a unir digamos que dos tradiciones dos maneras de entender la vida y la historia que al final confluyen en un mismo universo en una misma geografía dos familias del siglo XX una familia española y otra familia de origen sefardí en concreto de origen por una parte turco y por otra parte húngaro sefardí que acaban confluyendo y viviendo y desarrollando un mundo tras la segunda guerra mundial que tiene la exigencia y la obligación de empezar de nuevo porque todos los fundamentos todos los cimientos han sido destruidos y hacerlo a partir de las voces como les decía precisamente de quienes no han tenido voz hasta ese momento los que vienen por parte de la tradición sefardí recogerán evidentemente un nuevo exilio que es el tener que abandonar una tierra de acogida en este caso Hungría huyendo de los campos de exterminio la familia española seguirá en España pero eso no significa que tengan ya lugar cualquier cosa a partir de ese momento es digamos que un regalo la vida para ellos es un regalo la vida para ellos es un regalo hasta el punto de que cualquier opinión no es tenida en cuenta porque como víctimas sacrificiales de un enfrentamiento en concreto de una guerra de una guerra fraticida de una guerra en el que las dos tribus simbólicas del mismo lugar se han puesto digamos que a trabajar para recrear ese mito del origen evidentemente y de una manera absolutamente tremenda absolutamente tremenda tienen los perdedores digamos hay ganador y perdedor siempre que hay un conflicto bélico de una manera también simbólica de una manera teórica quien ha perdido y en este caso quien más ha perdido han sido las mujeres en una historia española en concreto donde habían podido un poco antes muy poco antes de la guerra civil española tener el derecho legal por ejemplo de opinar dentro del grupo social en el que se encontraban es decir de ser ciudadanas de poder votar desaparece ese proto universo nuevo en el que la vida está muy por encima de la muerte y se encuentran con la circunstancia de tener que empezar de nuevo y que todo aquello que podía haberse considerado un logro y un origen tiene que ser borrado tiene que ser aniquilado ¿qué ocurre cuando se encuentran evidentemente esas dos tradiciones esas dos familias que al tiempo están padeciendo exactamente la misma violencia sacrificial que ha dado origen a una cultura a una civilización y que en el siglo XX se ha puesto de manifiesto de una manera absolutamente brutal sin ningún tipo de simbología ¿qué ocurre cuando han muerto incluso los símbolos? ¿qué ocurre cuando incluso el universo simbólico que nos protege en la vida cotidiana ha desaparecido y nos hemos encontrado de nuevo como decía el profesor Barahona precisamente nos hemos encontrado con esa realidad absolutamente insultante e insoportable que el ser humano no es capaz de vivir de una manera directa y que por lo tanto tiene que generar sistemas simbólicos que pueden ser incluso artísticos que puede ser incluso la creatividad para poder vivir desde la conciencia humana el mundo en el que vivimos y ahí aparece el personaje de Ruth Ruth en realidad la canción de Ruth no está nunca y está siempre es muy interesante ver que en todos los años que esta novela lleva en la vida tanto en español como en francés por ejemplo los lectores y las lectoras cada vez que tengo que hablar de ella siempre le dan el nombre de Ruth a la protagonista cuando la protagonista no es Ruth la protagonista no tenemos su nombre nunca pero sin embargo siendo ese canto esa canción de Ruth al final y me parece muy bello se ha convertido en la gran protagonista de todo lo que ocurre porque Ruth tengo que decirles también que cuando se está escribiendo una novela no se hace todo este ejercicio intelectual racional absolutamente consciente y por lo tanto objetivable que yo estoy haciendo con ustedes esto ocurre siempre a posterior y cuando como les decía la novela ya no te pertenece ya es del mundo entonces te enfrentas a ella como una lectora más solo que con una ventaja respecto al resto de los lectores una ventaja cronológica y es que fuiste la primera persona que la leyó pero ni siquiera la única y desde luego no la mejor probablemente no la mejor ¿por qué Ruth? ¿por qué nació Ruth? ¿por qué en un momento determinado esta historia que tenía que contar y que se estaba contando de repente es el canto es la canción de Ruth? pues porque Ruth es ese personaje también como tantos personajes femeninos de la Biblia como tantos personajes de la mitología clásica grecolatina también igual que en la mitología hebrea es ese personaje que siempre trae una lección pero su lección no es una lección absoluta digamos genealógica para crear un pueblo sino una actitud es decir los personajes femeninos desde mi punto de vista y desde luego las dos personas que tengo a mi lado tienen mucha más sapiencia al respecto que yo los personajes femeninos que aparecen en la Biblia del mismo modo que los personajes femeninos mitológicos que aparecen en la mitología clásica siempre traen una lección que está más allá de la lección vamos a llamarla legislativa objetiva de convivencia externa siempre traen una lección de conciencia y por lo tanto de actitud ¿cuál es la lección desde mi punto de vista de conciencia y de actitud de Ruth? Ruth es la que recoge lo que como fruto los demás dejan quiero decir Ruth es la espigadora es aquella que cuando hay una cosecha y todos han recogido el trigo por ejemplo o el cereal bueno lo que queda sin recoger ella es la que lo va recogiendo y desde mi punto de vista esto es lo que las mujeres en el siglo XX pudimos manifestar que habíamos recogido todo aquello descartado por la historia oficial siempre escrita por aquellos que tienen la voz y por lo tanto también la palabra recogimos toda aquella tradición que no estaba en esa línea recta que tenía un principio y un final que se quedaba en los márgenes absolutamente en los márgenes de la conciencia oficial pero que era en la conciencia que sostenía precisamente la posibilidad de rehabilitar una historia cuyo suspenso absoluto en cuanto a llamémoslo a humanidad era claro Ruth también es la que recoge aquello que los demás ya no quieren y sin embargo sabe que en eso que los demás ya no quieren está absolutamente y probablemente lo más valioso está probablemente lo que sea la semilla que permita un nuevo camino que no sea capaz de destruir sino de dar vida en este sentido creo que la lectura que en la novela se hace del personaje que insisto no aparece nunca más que como una reflexión casi constante pero no aparece su nombre por ejemplo ni aparece ni siquiera esta reflexión que yo estoy haciendo ahora con ustedes está unida en el caso de la canción de Ruth está unida a la lectura que de una manera ahí sí simbólica de creadora de universo simbólico se hace por parte de los personajes del Zoar del libro del esplendor es decir como toda la tradición mística también es la que ha recogido esa conciencia que lo oficial externo compartible no ha tenido digamos de una manera absoluta sino que ha requerido un camino distinto para acceder a ella y sin embargo ha sido quien ha custodiado la posibilidad de una esperanza y de un futuro bueno yo creo que esto en primera en primera en primera intervención ahora si les parece pues empezamos un debate muchas gracias bueno me gustaría nos tenemos el micrófono preparado por si alguien del público quiere preguntar comentar y si no se me ocurre que entre los propios ponentes pues a lo mejor si que quieren empezar un diálogo pues comentando señalando algo de sus intervenciones bueno yo por romper un poco el fuego que siempre cuesta hacer esa primera pregunta esa primera intervención me gustaría saber desde el ámbito sobre el que trabajamos en el grupo de investigación que es descubrir como en el siglo XXI en el arranque del siglo XXI estamos viviendo en lo que es el arte una especie como de redescubrimiento de todo lo que es lo trascendente lo misterioso de alguna manera una vez sobrepasado lo que sería esas barreras que proponía la modernidad una modernidad que además habéis citado dentro de esa violencia desde lo que son las ideologías del siglo XX y como estamos volviendo a ese diálogo con el misterio si ahora en el siglo XXI realmente desde la cultura que puede ser un primer paso hay una revalorización de la Biblia de una relectura un reencuentro con la Biblia ya no como en ese primer encuentro como libro sagrado lo que estábamos comentando sino como ese libro sapiencial que de alguna manera sí que revela la verdad y hay que volver a redescubrirlo como dije al final del todo hay quien está diciendo que la revelación apenas ha empezado entonces evidentemente la fortaleza de la clave hermenéutica que da el judeocristianismo de que las víctimas son inocentes y que toda la sociedad está la cultura está diseñada sobre este esquema binario este esquema rival o este esquema conflictivo lucha de clases lucha de géneros lucha de izquierdas y derechas lucha de hermanos gemelos en las enésimas versiones de enfrentamientos gemelares que hay la Biblia es el el instrumento clave la clave hermenéutica para poder interpretar todo esto porque la humanidad no se da cuenta de que ahora mismo la rivalidad no es a espada o no es fusil contra fusil es una rivalidad en la que o nos encontramos todos como humanidad o estamos todos perdidos ¿no? entonces este trato sórdido que propone el cristianismo o conversión o nada cada vez se va a hacer más fulgurante más urgente y nos va a tirar más contra la pared ¿no? como decía Sartre pobre del hombre que Dios le aprieta contra la pared ¿no? porque en el momento de locura política en el que estamos viviendo de destrucción ecológica de catástrofes que tienen visos apocalípticos de políticos que su racionalidad es bastante dudosa el peligro que corremos es enorme si desatamos esas rivalidades y no las paramos y la posición de la desmitificación de los mitos que lleva a cabo el cristianismo es una apuesta antinitxiana ¿no? no voluntad de poder no llegar hasta el final en la afirmación de la voluntad de poder sino ceder ponerla a otra mejilla hablar dialogar usar la ONU realmente para algo importante entonces en ese sentido yo creo que todavía el judio cristianismo tiene mucho que decir en este aspecto respecto de los matices en la cultura yo creo que nunca pasará de moda hay siempre enésimas versiones en el cine en la literatura en el arte que están repensando y otra vez la cultura judio cristiana porque no se ha apagado la llama entonces está ahí cada uno de vosotros podéis abundar en lo que queráis que seguramente sabéis más que nosotros de autores que están repensando temas bíblicos y que son de una actualidad rabiosa entonces así a priori es lo que se me ocurre decir bueno yo te estaba oyendo y estaba oyendo a Marifé y realmente pues es un ejemplo el trabajo que ha hecho Marifé con el personaje de Ruth como símbolo es un ejemplo de como todavía la Biblia en muchos sentidos forma parte también de nuestra manera de enfrentarnos al pasado y actualizarlo desde el cine a los personajes bíblicos o como estos personajes luego adquieren actualidad en distintas obras de distintos escritores que a través de distintas geografías siguen pensando y trabajando con ellos pero es que además en el mundo judío no solo está no solo se han corporalizado en obras de arte sino que además siguen formando parte de la discusión en en su manera de actualizar toda esta memoria en el día a día o sea siguen existiendo debates siguen existiendo escuelas talmúdicas siguen jóvenes como vosotros en escuelas como esta leyendo y analizando palabra a palabra y encontrarlo no leo un sentido a esta palabra lo que pasa que además vivimos en un mundo muy complejo y la Biblia forma parte de hoy en día convive con elementos totalmente nuevos que tienen que ver con los medios de comunicación con el Facebook con el Twitter etcétera etcétera que todo esto se va uniendo en distintas capas porque cuando hablamos de nosotros hablamos de nosotros que es muy limitado o sea existe un mundo en capas de cebolla en la que las realidades contemporáneas se están solapando entonces no somos solo nosotros sino que hay cientos de culturas totalmente diferentes que viven y conviven con nosotros pero que tienen y aportan distintas realidades entonces yo creo que la Biblia y contestando a tu pregunta sigue manteniendo una gran actualidad lo que pasa que vivimos en mundos muy circulares que a veces se interrelacionan y otras veces no entonces a la vez la modernidad que vivimos nosotros es totalmente una especie de clave de futuro para otras civilizaciones que están conviviendo con nosotros y hoy somos más capaces de verlo lo que sí a mí me gustaría señalar es que si algo compartimos con la sensación que tenía ese hombre bíblico es que nos estamos convirtiendo en testigos yo creo que estamos viviendo en una especie de civilización nueva del testimonio todos nosotros de repente tenemos la conciencia de ser capaces de mirar y de contar cosa que antes era muy limitado a ciertos sectores es decir si algo compartimos con esa sensación casi mítica del hombre judío que tenía esa sensación ese judío cristianismo del que estamos hablando de que miraba el mundo por primera vez y lo quería transmitir a las sensaciones futuras estamos muy cerca de esa sensación hoy en día porque todos nosotros nos hemos convertido en testigos de algo y es muy fácil ver cualquiera en medio de la calle que está grabando con su móvil algo que acabo de ver hoy mismo yo he visto aquí gente que está grabando porque nos estamos convirtiendo en una especie de sociedad del testigo y en eso compartimos algo con esa sensación del hombre primero que cuenta la Biblia bueno yo diría que incluso el poder y la actualidad de lo que trae la Biblia está más allá incluso de los lectores de la Biblia quiero decir que lo que la Biblia trae como cualquier sistema mítico de una manera o de otra es como decía antes una estructura para estar en el mundo y esa estructura para estar en el mundo es compartida compartida por millones de seres humanos más allá de que lean la Biblia y que tengan incluso la conciencia de que la Biblia les está influyendo desde mi punto de vista porque me parece que lo que nos trae es como insisto un sistema psíquico psicológico en el cual estamos viviendo de una manera absolutamente inevitable habló de la conciencia hablaba antes de la conciencia y querría y cité entre otras autoras a María Zambrano María Zambrano en uno de los últimos artículos que escribe después de un exilio larguísimo tras su vuelta a España cuando regresa a España después de un exilio como digo larguísimo uno de sus últimos artículos se llama Amo mi exilio y este Amo mi exilio creo que tiene una lectura simbólica desde mi punto de vista muy importante porque ella está hablando de una biografía personal pero cualquier biografía personal es extrapolable digamos que a una historia común por eso funciona como tal ella dice que tras tantos años sin tierra y haber vivido habiendo vivido en el sueño de lo que dejó y en el sueño de lo que le hubiera gustado que fuera el desarrollo de un mundo de convivencia en el único lugar en el que se ha sentido verdaderamente en casa es en su exilio que no querría circunstancias sociales políticas que exigieran a los seres humanos marcharse de su tierra si no quisieran hacerlo pero que sí que le gustaría que todos los seres humanos pensaran que en el fondo somos exiliados en potencia y que de hecho todos los días de nuestra vida podemos tener circunstancias reales o simbólicas en las que no estamos donde estamos es decir estamos expulsados del lugar en el que nos encontramos y eso nos haría dice ella mucho más empáticos con los demás nos harían mucho más próximos y nuestra apuesta por la razón esa apuesta todo o nada que ya el mundo griego hizo por la racionalidad fría seca sin condiciones que tenía una meta a la que llegar y que por lo tanto todo aquello que no se ajustara a esa meta podría ser perfectamente erradicado y que lo tuvimos como ejemplo como ejemplo absolutamente crudo absolutamente crudo en el siglo XX y lo estamos padeciendo en esta reconstrucción del mundo en el siglo XXI seríamos empáticos es decir no nos encontraríamos con enemigos sino que nos encontraríamos con contemporáneos que viven exactamente igual que nosotros hay una hermosísima frase que ella desarrolla a partir de su razón poética de lo que ella llama su razón poética que dice que la democracia es ese democracia en un sentido absolutamente simbólico también y amplio la democracia es ese sistema de convivencia en el que no nos da miedo mirarle a los ojos al que tenemos al lado como no nos da miedo el que tenemos al lado pues entonces podemos vivir así sin miedo apostando por la vida y no por la muerte Esther hablaba de esas capas y de como el judío cristianismo puede darle también digamos que herramientas a otras culturas yo es que creo que los grandes sistemas culturales cuando lo son verdaderamente siempre tienen en la raíz esos mitos esos pequeños mitos que no son los mitos fundacionales sino que son los mitos que sustentan la posibilidad y la esperanza que siempre tienen la palabra y el diálogo como fundamento si es verdad que en la biblia el hablar de que en el principio es la palabra puede ser el fundamento absoluto cualquier sociedad que se precie como tal tiene que tener ese diálogo tiene que tener la palabra como fundamento y tiene que tener por tanto el sentido sagrado que las palabras tienen eso que de una manera religiosa se llama oración pero que en nuestra vida cotidiana no tiene por qué llamarse oración sino palabras de poder palabras de poder en el sentido más hermoso del término palabras mágicas divinas palabras como las llamó Vallenclan de una manera clarividente en su obra de teatro palabras que permiten como decía antes apostar por la vida y no por la muerte y palabras que permiten por lo tanto mirar a los ojos al que tenemos al lado o enfrente sin que nos asuste porque no es un enemigo susceptible de serlo sino que puede ser un compañero en este viaje perdón yo tengo una pregunta que está como dividida en dos una es han hablado mucho de la literatura o sea del ámbito literario y también quería preguntar en que en otros métodos como el cine no solamente el cine o la música sino incluso ya los anuncios de televisión de todos los días ahí como se puede apreciar también un poco la presencia de la Biblia y la otra que para mí es más importante es fuera del ámbito del que hemos hablado mucho de la práctica como por ejemplo usted mencionó que en su cultura se hace una lectura semanal de la Biblia o del perdón es que no recuerdo la palabra exacta gracias de la Torah fuera de la práctica también en que no patrones sino en como nos comportamos diariamente nuestros valores como se ve ahí la presencia de la Biblia ya sea siendo nosotros conscientes de que sale de allí o que a lo mejor tenemos ciertos valores o ciertos comportamientos que aparecen en la Biblia sin que nosotros siquiera seamos conscientes de que están ahí o sea como influye realmente en la cultura en el ámbito diario fuera de la práctica religiosa bueno empiezo si quieres empiezo con este final claro cuando hablamos de la práctica del judaísmo hablamos de muchos niveles porque hay una ortodoxia hay gente practicante que no llega a la ortodoxia como pasa en cualquier otro ámbito por ejemplo dentro de la práctica judía hay una ética que también se ve en el Pirkeabot que es un libro que está dedicado en el Talmud a lo que es la ética y una ética a mí me gusta mucho algo que se llama la Shonaraj la Shonaraj es lengua mala entonces dentro del Talmud hay todo un tratado de cómo cuidar la lengua es decir cómo no hablar mal del otro ¿por qué? pues porque dentro de la idea mística judía la palabra es fundamental y lo vemos además podemos entenderlo en cualquier discurso o sea cuando uno lanza un bulo cuando lanza un rumor ese rumor puede ser destructor entonces la Torah te dice cuidar la palabra por ejemplo me estabas preguntando una práctica que tenga una traducción en la vida diaria entonces cómo cuidar la palabra lo que te hace responsable de lo que voy a decir y cómo lo voy a decir y te dicen incluso hablar bien del otro en un determinado círculo puede ser peligroso porque puedes dar pie a que alguien diga sí pero esto es un ejemplo de una de esas prácticas ¿no? y preguntabas también en cuanto a la repercusión en el cine en repercusión hay repercusiones muy explícitas que tienen que ver con películas dedicadas a temas exactos como Moisés o como Noé que es una película reciente o cualquier película que tiene que ver con el Nuevo Testamento hay una traducción en lo pictórico que tiene que ver con personajes bíblicos dentro del mundo judío sin embargo no ha habido esa traducción porque no hay tradición de la imagen es muy posterior y se relaciona a muchos pintores judíos con lo abstracto que es también además simbólico porque si la no figuración forma parte de la expresión artística es que también ahí está repercutiendo un pensamiento bíblico entonces si existe esa fuerza dentro de tanto en los personajes pero incluso va más allá de la figuración va también en cuanto a la manera de pensar en la obra un ejemplo es en la no figuración pero tiene una traducción en otras muchas maneras de exponerse dentro del ámbito de la cultura general si me permites añadir una cosa a lo que ha dicho Esther que comparto absolutamente creo que toda tradición al final también determina la manera de enfrentarse a la creación y en el caso de una tradición como puede ser la tradición occidental desde luego del judío cristianismo si tuviéramos que encontrar un elemento digamos que fuera común a la creación que siempre es muy individual pero siempre se da dentro de un contexto yo me atrevería a decir la importancia que se ha dado a la reflexión sobre el proceso creativo es decir la finalidad artística en este caso la finalidad no solamente como búsqueda social sino fundamentalmente como búsqueda personal y en esa búsqueda personal y que a veces no es búsqueda sino encuentro también lo dice María Zambrano así de una manera muy bella dice el pensamiento busca mientras que la poesía o el arte en general lo que hace es encontrar en ese encuentro individual con ese otro que somos o con esa otra que somos cada una de nosotras también estamos haciendo una reflexión sobre la posibilidad que los seres humanos tenemos de crear de crear espacios de belleza porque la belleza no es lo bonito la belleza es aquello que despierta en nosotras una conciencia que nos hace estar dispuestas a velar porque no baje el nivel de encuentro y de convivencia entre unos y otros entonces me parece que también hay toda una tradición reflexiva en torno al proceso creativo que tiene mucho que ver con esto es verdad que hay elementos claros que son inspiradores dentro de cualquier sistema mitológico en este caso la biblia pero también nos podemos encontrar con el sistema simbólico con la manera de enfrentarnos con la importancia por ejemplo que en todo el siglo XX y por supuesto en el siglo XXI se le está dando a la reflexión sobre el proceso creativo como la abstracción ha traído consigo una fuente de gozo estética que estaba abandonada o apartada o digamos que lateralizada hasta el momento en el que irrumpe por ejemplo la abstracción que es el pensamiento es decir el pensamiento como fuente también de inspiración y también como fuente de gozo estético y por lo tanto de capacidad de los seres humanos de trascender el aquí y el ahora y plantear un mundo en el que se pueda tener de una manera general esa experiencia y una cosa quisiera añadir a lo simbólico no solamente se accede a través de lo no figurativo lo imaginario o lo que sea sino también a través de la imagen yo hablaría de la transición del judaísmo al cristianismo como de la lucha contra la idolatría que tiene el judaísmo a la configuración icónica sería el paso de la anti idolatría que es esencial en los dos en el judio cristianismo pero el judaísmo es el judaísmo es el que pone el énfasis en que no se pueden hacer imágenes para adorar o etc figuraciones de dios o lo que sea y sin embargo en el cristianismo el icono es otra cosa el icono es la creencia de que ese dios inefable del que ni siquiera se puede pronunciar su nombre en el judaísmo no se escriben las vocales para que no se pueda pronunciar su nombre y se mantenga lo luminoso de dios en ese sentido en su aura en el cristianismo como se habla de encarnación de un dios que se ha encarnado que ha mostrado su rostro su rostro cercano humano todo humano y todo divino la iconología es o la iconografía es un hecho que remita a lo simbólico también pero de una forma figurada tú ves el icono te despierta la necesidad de ir más allá de lo que ves el icono se lee no se ve para los que sois artistas es importante esto el icono se lee no es un impacto estético solamente lo que produce sino que reclama una decodificación lingüística y simbólica y esa es una diferencia radical entre por eso el judaísmo me parece iconoclasta y el cristianismo abunda en el exceso incluso de imágenes yo creo que excesivamente pero es importante que el icono es la encarnación de lo inefable o de lo luminoso si simplemente por abundar un poco en lo que estáis hablando que nos interesa mucho precisamente en el grupo de investigación la aparición en el siglo XX de la abstracción claro que tiene un aspecto totalmente místico de hecho grandes pintores abstractos judíos como Rosco o Barnett Newman de alguna manera lo que ponen de relieve es un encuentro con Dios como el de los místicos que lo hacen mediante teología negativa es decir precisamente ese encuentro con Dios en su búsqueda de un Dios ausente aparentemente que lo conocen en su ausencia en su lugar vacío y esa tragedia y ese llanto que tiene un San Juan de la Cruz en esa búsqueda de la noche oscura que es lo que en realidad expresa ese vacío pero que es un vacío en el que tienes la certeza de que hay algo o alguien aunque no puedas relacionarte con él a nivel lógico y por eso es muy interesante la expresión de la abstracción perdón Sí, la siguiente pregunta Hola, buenos días me llamo Bianca y quería hacerle una pregunta a Ángel y otra a Marife la primera Ángel es que sugerió unos libros para entender mejor el punto de vista que ha propuesto pero no me quedé con el nombre así que si pudiera repetirlos por favor yo creo que empezando por ese ya vas bien es René Girard el chivo expiatorio está traducido muy mal traducido en anagrama pero se puede leer Gracias y a Marife ¿Cuál es el argumento tras la pregunta cuando preguntó ¿Qué pasaría si en vez de apostar por la muerte apostáramos por la vida? ¿Cuál es el argumento? Sí es que ha hecho una pregunta pero no sé cuál es como digamos la base ¿Sabes cuál es el argumento para hacer tal pregunta? Ah, bien, bien la idea ya entiendo lo que quieres preguntar hemos fundamentado lo explicaba estupendamente bien de una manera muy sintética pero muy clara el profesor Ángel Marahona al principio la cultura se dice simbólicamente cualquier cultura siempre nace de un crimen primigenio quiero decir de una elección voy a entenderlo de una manera simbólica también podríamos ir a lo concreto y encontraríamos también relatos históricos que nos hablan de lo mismo pero toda cultura cualquier fundación nace de zánatos es decir de elegir una parte y erradicar otra la cultura occidental se ha fundamentado precisamente en este en esta elección de lo racional y en este abandono de una manera abandono no es cierto en esta lateralización digamos de todo ese componente del deseo de la esperanza de la necesidad que los seres humanos tenemos y eso ha hecho que cualquier apuesta que la razón haga y tuvimos el ejemplo en el siglo XX de una manera brutal absolutamente yo siempre les digo a mis estudiantes que si ven imágenes o visitan un campo de concentración un campo de exterminio y son de Madrid por ejemplo y van a Matadero se van a encontrar con una arquitectura muy cercana es decir que van a tener la sensación de que están en una especie de fábrica de fábrica racionalmente concebida en la que todo tiene su lugar solo que evidentemente en esa fábrica de desapariciones lo que está ocurriendo es un fenómeno que no tiene parangón con ningún otro quiero decir con esto la razón cuando se la deja sola cuando se la deja que sea ella la que mande cuando se supone que ella es la que va a generar un sistema de legalidad y de valores y se abandona todo lo otro incluso hasta la desaparición de todo lo otro tiene no el riesgo sino casi la obligación de seguir un camino en el que todo lo que no se ajuste a sus leyes desaparezcan y en esa desaparición en esa gran apuesta que Occidente hizo aún todo o nada de la racionalidad el judeo cristianismo es verdad sobre todo el cristianismo que incorpora una serie de elementos que empiezan a ser elementos simbólicos que intentan trascender ese papel que la razón de una manera logocéntrica y sola ha impuesto a Occidente que ha sido tan impositiva que es capaz de destruir otras civilizaciones por ejemplo en aras de su razón en aras de una razón única unidireccional que tiene un solo camino ¿qué ocurriría? se preguntan María Zambrano y Hannah Arendt por ejemplo si en lugar de esa apuesta por una línea recta buscáramos todo lo que queda afuera todo eso que Ruth va recogiendo ¿qué ocurriría si en lugar de haber apostado por la muerte entiéndelo de una manera simbólica apostáramos por la vida? bueno pues resulta que ya no habría fíjate tendríamos que darle la vuelta a todo el relato mítico tendríamos que a todo el sistema simbólico que el relato mítico trae consigo tendríamos que darle la vuelta de hecho hay ya muchas autoras y muchos autores que están trabajando precisamente en esa relectura de lo que el mito nos entrega haciendo una genealogía que es una genealogía completamente diferente en el que la explicación directa y única que cada uno de los mitos nos pueden ofrecer de repente encuentra montones de ramificaciones y Artemisa no castiga a Tiresias porque la haya visto desnuda cuando se está bañando sino que el castigo realmente es la experiencia de que tú veas qué ocurre cuando alguien es mirado sin que se pueda defender por ejemplo que es una lectura completamente distinta del mito pero que no ha tocado el mito por ejemplo bueno qué ocurriría si la apuesta fuera precisamente por ese territorio si en lugar de hablar que antes bueno el profesor Barahona hablaba lucha de clases lucha tal lucha de géneros no estoy segura porque fíjate cuando hablamos de género a lo mejor de lo que se está hablando es de acabar con la lucha precisamente porque ya no estamos en un sistema binario realmente esa es justa la única a lo mejor en la que no tendríamos que hablar de lucha podríamos hablar de lucha de sexos puedo discutirlo o no pero no de lucha de géneros porque justamente cuando incorporamos a nuestro universo simbólico el elemento o el concepto de género estamos hablando de algo que trasciende lo sexual lo binariamente separado y empezamos a hablar de una manera general de seres humanos entonces bueno mi pregunta era qué ocurre qué ocurriría si la apuesta que nos queda y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI a lo mejor fuera esa si el tema de nuestro tiempo por utilizar el lema del libro de Ortega y Gasset si el tema de nuestro tiempo fuera precisamente replantearnos el sistema simbólico y ver que ese sistema simbólico siempre binario siempre determinante con una apuesta clara por un tipo de razón que es excluyente y por lo tanto siempre es impositiva empezar a ser mucho más permeable es decir si en lugar de un principio que tiene una genealogía empezáramos a hablar de ramificaciones de ese principio y todas ellas tuvieran el mismo poder o el mismo valor o cada circunstancia requiriera un camino distinto es decir vuelvo otra vez a apelar a esta simbólica Ruth que recoge lo que los demás no quieren pero que es valiosísimo porque a lo mejor en eso que los demás no quieren están precisamente las respuestas a preguntas que nos hemos hecho y que no han tenido una respuesta esa era un poco la idea no sé si te respondo de nada aquí tengo el micro buenos días muchas gracias por vuestras aportaciones una pregunta muy breve para cada uno de los tres Maricen me parece lo cojo por donde lo has dejado me parece muy sugerente la figura simbólica de Ruth ¿crees que tiene algo que ver con lo que el Papa Francisco dice habla de la cultura del descarte donde no fundamentalmente se refiere a los que es de la historia sino sobre todo a los quienes es decir poner el acento en los quienes los solos los pobres materiales los pobres espirituales en los enfermos recuperarlos para el centro de la historia y no para los márgenes la cultura del descarte para Ángel has hablado de utopías sin embargo nuestros queridos relatos audiovisuales especialmente los de las series de ficción que consume aquí la gente joven y los que no somos tan jóvenes también son sobre todo distópicos hoy es decir tenemos distopías por todos los lados por citar solo dos que seguro que ve aquí nuestro público más joven Black Mirror o El cuento de la criada pero hay muchísimos más y nos plantean sociedades indeseables que no son sociedades indeseables tanto futuras cuanto que son una especie de presente en perspectiva es decir que nos acongojan porque ya están aquí no nos plantean los relatos hablo de ficción audiovisual tanto un mesianismo como estas sociedades distópicas que ya son nuestras ¿a qué crees que es debido? si se te ocurre eso una palabra de análisis sobre esta presencia tan brutal de la distopía entre nosotros y para Esther solo estoy de acuerdo con la posibilidad que hoy tenemos de ser testigos creo que la tecnología nos lo permite sin embargo también tenemos la otra posibilidad que por desgracia veo más presente en nuestros días la de convertirnos en una suerte de narcisos digitales es decir somos testigos pero somos testigos en primer lugar colocando un poco nuestro ombligo en el centro y dejando que pase lo que está sucediendo en la historia por detrás de lo que nosotros estamos filmando no me refiero a lo que estemos filmando esta mañana que imagino que os habrán apuntado a vosotros pero no es echárselo en cara a los demás creo que todos lo hacemos nos ponemos como protagonistas de la cultura del selfie bueno agradecer las interesantes preguntas al profesor Catela que inicia una nueva mesa redonda por cierto por eso voy a pedir brevedad porque estamos ya fuera de tiempo a los tres ponentes gracias bueno pues como empezó aludiéndome a mí empiezo yo tres cosas que querría que quería comentar la cultura del descarte evidentemente esto ya incluso lo hemos leído y nos ha gustado la lectura cuando Adorno por ejemplo dice que todas las culturas perdón cuando Walter Benjamin dice que todas las culturas nacen sobre la barbarie se construyen sobre la barbarie sobre la destrucción de y precisamente en esos escombros es donde a lo mejor está lo más valioso que permitiría un futuro un más allá testigos y observadores diferencia entre los dos conceptos ser testigo no es lo mismo que ser espectador o que ser espectadora al final de Hamlet cuando cuando el gran testigo que es Horacio le dice a Hamlet que si él muere que sentido tiene que esté le dice es ahora cuando te tienes que quedar mi buen Horacio porque tienes que contar cómo fueron las cosas y yo iría un poco más allá y me iría a Cervantes el historiador tiene que contar cómo fueron las cosas pero el poeta tiene que contar cómo deberían haber sido las cosas que toma Cervantes de la poética aristotélica y la cuestión de las distopías estabas hablando de ellas aunque ahora hablarán los compañeros a los que les has preguntado esas cuestiones me parece importante que no se nos olvide que la tragedia griega por ejemplo también cuenta cosas horribles y las cosas que pasan son espantosísimas y la Iliada es un libro absolutamente una exaltación de la paz porque de una manera cruda nos cuenta lo que la guerra trae entonces mi pregunta casi sería una réplica a ti diría y esta necesidad de distopía no nace de la necesidad precisamente de encontrar dónde están nuestras nuevas utopías sí de acuerdo en la primera parte lo único que pasa que yo creo que el fenómeno en este momento es una reacción psicológica a la decepción de la esperanza a la decepción de la utopía entonces lo que hay es una afirmación de la autodestrucción del autolesionamiento del auto es una especie de suicidio sonámbulo pero eso pasará porque o sea eso es trámite el trámite necesario de enfrentarnos al apocalipsis para poder salir como el ave fénix de las cenizas yo estoy convencido además es que el apocalipsis es revelación no es destrucción no es catástrofe no es se acabó sino que el hombre tiene que llegar a un momento en el cual viendo hasta dónde le llevan sus idolatrías hasta dónde le lleva sus expectativas más que esperanzas esos fracasos de las utopías y planteándose una antiutopía una distopía o el antihéroe que está de moda en toda la cinematografía actual y etcétera se plantea dónde nos lleva esto y a lo mejor haya un camino de retorno que sea revelación que es lo que significa la palabra apocaleo en griego bueno directamente lo que me habías señalado yo creo que el tema del testigo tiene una tiene un eje enorme que va desde el espectador que me estás relatando al testigo comprometido pero es que cuando yo hablo también de testigo quiero hablar de alguien que está pensando en el futuro y que se hace responsable porque en realidad ese testimonio del que yo estoy hablando es un testimonio que lo que quiere es despertar una conciencia y hacerla responsable de aquello de lo que está relatando que es la base de la formación última de esa ética de la que yo quiero aludir sobre la distopía porque me ha gustado que lo haya señalado y además hoy me gusta seguir las series la último capítulo que vi ayer y hoy nos lo voy a contar el del hombre del castillo mejor que no cuente de la tercera temporada pero hay un capítulo en el hombre del castillo que a mí me estremeció porque se ve por un lado y a la vez como quieren destruir los símbolos americanos este régimen nazi que ha vencido en Norteamérica y va destruyendo porque quiere iniciar el año cero y en contraposición la imagen de un hombre que está celebrando su bar mitzva que es la entrada a la edad adulta aunque él ya es un adulto pero no tiene otra posibilidad de celebrarlo o en la criada allí también hay una especie de puesta en marcha de algo bíblico que es cuando las mujeres de la Biblia cedían a sus esclavas para que dieran a luz por ello pero en este caso es una fórmula totalmente siniestra que vemos puesta en marcha como algo que juega pero yo creo que si lo estamos viendo hay más que de nuevo yo creo que nunca nunca hemos dejado nunca se ha dejado de hacer distopías pero creo que es una que han dado con una clave de contarnos la realidad desde el otro lado que nos abren los ojos para enseñarnos cosas que de otra forma quizás no veríamos y en el hombre del castillo se ve muy claro porque en ese juego perverso que pone en marcha el fascismo nos están hablando de cosas que están también hoy muy presentes y nos permiten verlas de una forma totalmente diferente entonces yo creo que lo que hace y lo hace así el arte que es la posibilidad que tiene el arte es de enseñarnos cosas que tenemos delante pero que no estamos viendo y de esa manera nos las están enseñando y nos abren los ojos para ver la realidad mucho más cercana perfecto bueno muchísimas gracias a todos simplemente por mi parte abundar en una cuestión y es que el congreso va a seguir precisamente hablando de esas manifestaciones culturales que están clarísimamente inspiradas aunque no sean evidentes en la biblia en ese sentido os invito a todos vosotros a las 5 de la tarde en el salón de grados viene Juan Orellana para hablar de la biblia oculta en el cine y a las 8 de la tarde aquí mismo en el aula magno os invito también pues a escuchar un precioso concierto que va a interpretar el coro infantil de la comunidad de Madrid van a hablar van a cantar 10 temas lo hemos titulado como el espíritu en la voz son espirituales de diferentes partes del mundo y bueno simplemente un aviso concreto los alumnos de grado si queréis que se os reconozca como crédito tendréis ahora a la salida tranquilos un momento ahora a la salida podéis firmar vuestra asistencia pero quería parecía una propuesta muy bonita por parte de Marifé cerrar esta mesa redonda va a leer una pequeña oración que tiene en su libro La Cancionera tras en fin la manifestación explícita de lo evidente un deseo que se convierte en una oración que los maestros de estos niños no se rindan que sigan inventando para estos niños el futuro que la bondad guarde la desdicha y la grandeza de estos dibujos que el candor dé testimonio de tanta tristeza indeseable que los huérfanos que los abandonados que los que tuvieron que decir adiós para siempre ignoren el odio abominen de la venganza que los más pequeños dejen de despertarse cada noche porque en la pesadilla vuelven a bombardear la ciudad que aquella niña recupere la voz y sea capaz de aceptar la sangre que desfiguraba el rostro de su madre que ciertas palabras podridas no golpeen sus labios de niños que la tierra las transforme en polvo que estos niños tejan entre todos un manto de imaginación que abrigue su infancia mutilada que los maestros de estos niños no se rindan que sigan inventando para estos niños el futuro así sea así sea aplausos 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 aplausos